¡Vamos a bailar, saludarse jóvenes! ¡Nadie se quiere sin bailar, señoritas! ¡Vamos a la izquierda, voltea a la derecha! ¡Voltea frente, voltea hacia atrás! ¡Y agarra al primer hombre que tenga saludado! ¡Pero agarra uno de las pinches greñas porque parece que no hay hombre! ¡Vámonos a bailar saludos! ¡Vámonos a bailar saludos! ¡Vámonos a bailar saludos! ¡Vámonos a bailar saludos! ¡A los famosos chépeos! ¡Vámonos a bailar saludos! ¡Vámonos a bailar saludos! a la otra a la otra no la trajiste a la otra vaya bonito ahora vamos a ralí hoy esa noche como dicen 1 1 1 1 2 2 ¡Gracias! ¿Qué pasó? Pues échala. ¡Gracias Quirón! ¡Gracias! 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 El ¡Gracias! ¡Gracias, mi amor! ¡Ahora! ¡Vamos a ti! ¡Dale una vuelta a la tóxica! ¡Dale otra vuelta a la tóxica! ¡Ahora también la vuelta al tóxico! ¡Váyanse una pieza al sol! ¡Mamáles el tóxico con el topes! ¡Gracias! ¡Muy bien, nos amamos a la noche! ¡Váyanse una vez que salta, lucha! ¡Váyanse una manzana! ¡Váyanse una manzana! ¡Váyanse una corizo! ¡Váyanse una patrilla, lucha! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!